A través de lo que cuentan te adivino Una niña bonita de pie fino La figura menudita y en el taller Un despliegue de gracia y de lisura Con aroma de los huertos te envolvías Y llena de su fragancia y su frescura Encendías el camino pues llevabas Para alumbrarte centellas de terciopelo Azafrán de castilla con jolí, romero santo Tenías en el pecho alelí, nardos y encanto Y al pasar te decía preguntando ¿Qué llevas en el pecho que huele tanto? Rumor de quita, sueño y manantial Brota en tu risa, mezcla de la azucena Y capulí can tus colores Y al entreabrir tu boca la sonrisa Despliega el bicolor de mis amores Y al entreabrir tu boca la sonrisa Despliega el bicolor De mis amores Aplausos para Sheila Tan, la voz de Sheila Tan Y Sergio Salas en la guitarra Y también vamos a escucharlo en algunos minutos Porque nos presentan este 7 de febrero Por Amara Van a escuchar me imagino este hermoso tema Entre otros Estarán en el Teatro Centro de Amistad Peruano China Frente al Campo de Marte Así que ya saben Este 7 de febrero Pero los tenemos aquí para escucharlos Para disfrutar de la verdadera música nuestra Y también para comentar ¿No cierto Sergio? ¿Cómo estás Sergio y Sheila? Buenas tardes con todos Muchas gracias Johnny por la invitación Un saludo grandísimo a todos los limeños en especial Porque hace poquito ha sido de su día Y bueno, estamos muy contentos de estar esta tarde contigo Sergio Muy buenas tardes Johnny y amigos de RPP Qué gusto estar otra vez a nivel nacional e internacional Por estas ondas a los radioescuchas Los invitamos este 7 de febrero Al Teatro del Centro de la Amistad Peruano China Donde Sheila Tang y su amigo Sergio Salas Presentan este espectáculo Por Amar ¿Desde cuánto juntos musicalmente? Estamos desde hace 7 años más o menos juntos Ensayando y buscando nuevos temas También bueno, Sergio además como todos saben Es investigador Entonces él me ha enseñado mucho repertorio Además yo también desde muy joven Me gustaba mucho la música criolla Entonces entre los dos digamos Hemos juntado un repertorio que actualmente venimos haciendo Lo importante Sergio es que ambos tienen la misma perspectiva Las mismas metas Ambos quieren rescatar temas que no se cantan Investigas No tienen los repertorios que usualmente Escuchamos en las peñas Eso es importante también Porque estamos acostumbrados a lo mismo Claro, lo que tenemos que hacer para avanzar Es darle al público temas que no hayan escuchado Pueden ser temas antiguos Muy antiguos Claro, como nosotros hemos grabado El tema que hemos escuchado al inicio se llama Gracia Ese tema es de Chabuca Granda No es muy interpretado Claro que sí Y mira como dice la última frase Al entreabrir su boca la sonrisa Despliega el bicolor de mis amores Teresa me explicó Teresa su hija Claro Me explicó que era un tema dedicado para la mamá de Chabuca La boca pintada, los labios de rojo Y cuando se reía dejaba los dientes en medio Entonces era el bicolor de mis amores Imagínate, eso la gente no lo conoce Y además un tema como ese es tú Que muy poco se interpreta de Chabuca Granda Y Chabuca Y deberían interpretarse Y estamos hablando de tal vez la compositora más famosa Que tenemos en el Perú Pero como bien dices No solamente tienen que ser temas antiguos También pueden ser temas modernos La idea es avanzar en el criollismo Ya todos conocemos Y siempre lo decimos Nadie va a cantar mejor Contigo Perú Que Óscar Avilés y El Sambo Cabero Nadie lo va a cantar mejor Esa es la versión Lo hemos visto en Rusia 2018 Es esa la versión Por más que todos quieran seguir cantando lo mismo Entonces yo creo que la meta de cada intérprete Sea del género que sea Es imponer las canciones en sus voces En su estilo, en su interpretación Que digan tal canción La cantan Sergio Salas y Sheila Eso es nuestra meta Sheila, y cuando tú escuchabas Jovencita Nuestra música criolla ¿Qué intérpretes eran los que te marcaban? ¿Qué intérpretes te emocionaban? Bueno, definitivamente Jesús Vázquez era una de mis favoritas ¿No? Teresita Velázquez también Era una cantante Que tenía una voz muy particular Y el fraseo, por ejemplo De Loís Angulo Era algo que a mí me llamaba mucho la atención ¿No? Realmente yo Cuando estuve en el colegio Escuchaba, digamos La música que escuchamos todos Y a los intérpretes Que hasta ahorita Venimos escuchando En todos los medios ¿No? Pero ya cuando ingresé a la universidad Y tuve ese bichito De querer aprender mucho más De nuestra música Es que comencé A conocer a estas intérpretes ¿No? Y bueno Realmente Me he quedado fascinada Con todo Con realidad La gran cantidad de intérpretes Que en la época de oro existían ¿No? Que no son solamente las Evidentemente las que he mencionado Solamente Y actualmente Pues existen muchísimos jóvenes Que siguen haciendo lo suyo ¿No? Con la música criolla Y que Bueno Estamos ahí Justamente todos empujando El coche Tremendas personalidades ¿No? De Luis Angulo Yo me acuerdo Muy jovencito Cuando recién empezaba Me enviaron a entrevistarla ¿A la entrevistar? A la entrevistar Entonces Estaba enferma Y yo fui al hospital Creo porque Me dijeron Tienes que ir Porque está enferma Y me metería Pues ya no me acuerdo Como llegué al hospital Y llegué hasta su habitación Y evidentemente La molestó Y me contestó mal Y era muy temperamental O sea Era una Una señora Que tenía un carácter Muy especial Tanto que También me contó En una comparación de Bayón Que cuando ella grabó Idolatría Creo que es el tema Emblema de De Eloisa Le quitó El habla Un buen tiempo Dice Y después ya Le dijo Lo has hecho bien Una cosa así ¿No? Entonces Esas Esas vivencias Conocer a esas A esas figuras Tan importantes También es Creo que Lo deberíamos Siempre Tocaba Deberíamos Comentar sobre ellas Para que el público joven También Claro Porque ya Ya muchos Casi todos Por no decir todos Ya partieron Todos los de la generación De oro De la música criolla Ya partieron Si Tal vez queda uno o dos Vivos Pero Casi todos Ya se fueron Y hay Un vacío generacional Porque los nuevos intérpretes No los han llegado Ni siquiera a ver A veces ni siquiera a escuchar Porque los discos De De carbón O los discos De Long Place Ya no circulan Ahí hay un vacío Y quizás por eso También mucha gente Dice Porque como se están yendo Los emblemas Los Los símbolos De nuestra música A la gente Que marcó Dicen La música criolla Ya se fue Ya está muriendo Y eso no es cierto Ustedes lo demuestran Ustedes lo demuestran Teniéndola viva Produciendo Grabando Y Y Proponiéndonos También Estos temas Tan nuestros Que de pronto No son tan Difundidos Hemos hecho un videoclip El año pasado Este año vamos a hacer dos más Pero el año pasado Hemos hecho un videoclip De una canción Que tendrá hace 100 años Pero con material audiovisual Lo hemos grabado con drone En Pucuzana Y en un ranking Que hubo un canal de televisión De videoclips De música criolla Salió primer puesto Entonces No es que No sea bonito Es música tradicional Peruana Tocada de la forma tradicional Pero lo ponemos Al público Y ese tema Después del corte Lo vamos a tratar Sergio Porque tú has escrito Ahora una columna En el peruano Porque también Sergio escribe Y has tocado Un tema Muy Para Para muchos De los criollos Que a veces No lo quieren No se quieren dar cuenta Que Que también Hay que cambiar Hay que cambiar el chip Hay que modernizar Hay que Ser ambiciosos Como En otros géneros Que si tienen Mayor difusión Quizás porque también Se mueven Y de otra forma Nos vamos a ir a un corte Y regresamos con música También Y hay que recordar al público Cuando los estamos escuchando Vamos a estar El 7 de febrero En el teatro Del centro de la amistad Peruana-China A las 8 de la noche Regresamos después del corte Con Sheila Tan Y Sergio Salas A veces Como un niño Deja que muera Y dime Si muy malo Que no quise Bendicar Más tu cariño Muñeca preciosa Color Caramelo Al verte sentido Tal rareza En mí Que me ha iluminado La luz de otro cielo Y entre las ortijas Que tienes por pelo Encontré el poema Que nunca escribí Muñequita de ámbar Cuanto bien me has hecho Que he vuelto Que he vuelto a reírme Y he vuelto a cantar Olvidé el idilio Que empezó desecho Escondí las cruces Que llevo en el pecho Y hoy de nuevo quiero Ser niño y jugar Como una esmeralda Que antes fue la luna He formado un carro Como un caracol Vamos por las nubes A buscar fortuna Miras que le disto La cara A la luna Y que le depilo Las cejas al sol Conquistemos juntos Lo desconocido Crucemos la tierra Crucemos el mar Te enseñaré todo Lo que yo he aprendido Por si acaso sufres Como yo he sufrido Puedas algún día Volver a jugar ¿Quieres que cantemos Doncella del Prado? O tal vez prefieres Jugar al ron-ron Estoy tan contenta De haberte besado Que con esos besos Que nos hemos dado Llevo tus diez años En el corazón ¿Quieres que cantemos Doncella del Prado? O tal vez prefieres Jugar al ron-ron Estoy tan contenta De haberte besado Que con esos besos Que nos hemos dado Llevo tus diez años En el corazón Muñeca preciosa Color Caramelo Caramelo Yo lo aprendí De Graciela Polo Que junto con Noemí Cantaban este tema De Serafina Quintera ¿No? Y también se habrán Escuchado a Sergio Han notado que Él es discípulo De Oscar Avilés Bueno Don Oscar Como siempre lo digo Él es único Pero mi maestro Lo llevo siempre En el corazón ¿Cuántos años De cuándo lo conociste Y cómo lo conociste? Bueno lo conocí en el año 2000 Cuando yo estaba Yo tenía 17 años Estaba en quinto de secundaria Ya En el 2002 Lo animo a que me dé clase De guitarra Hasta el año 2000 Fines de 2004 Cuando él comenzaba A hacer las giras Por sus 80 años Y se suspenden las clases Pero la amistad Y la cercanía Nunca se suspendió De ahí estuvimos juntos Siempre en el Yufra Estuvimos siempre en su casa De arriba para abajo Luego en la radio También en Radio Nacional Hasta el día que falleció Que lo llevé en el hombro Y con Chelita Polo También otra amistad También Trascendido Claro Con Chelita Hemos hecho Un disco Con 18 canciones Que íbamos a grabar Solamente 6 Ya Entre ellas una Que era la que ella quería grabar Que se llama Noemí Tu Voz Que compuso Erasmo Díaz Cuando falleció en Noemí Y ella quería grabar ese tema Y yo le dije Bueno Por lo menos 6 Para que hagamos un disquito Y bueno Se fue acordando Una, otra, otra, otra Hasta 18 canciones Y tuvimos que cerrar ya Porque Si no se decía Interminable 18 canciones Con Graciela Polo Y además También con ella La amistad Hasta que en 2012 También partió Junto con Noemí ¿Cómo lograste tú Entrar ahí A su entorno Más íntimo Chelita Porque creo que Era porque no se Ese admirador Sí Y porque Tenía esa inquietud Uno que tenía Una admiración tremenda Por las dos Y dos que tenía Esa inquietud De aprender Entonces ella me dijo Todo mi archivo Está en la católica En el archivo de la universidad Yo estudiaba en la católica Entonces en mis horas libres Me iba al archivo En lugar de salir con los amigos Me iba al archivo A copiar a mano Todas las letras De las libeñitas Ajá El director del archivo Me veía tantas veces Me dijo Sergio Mejor le sacamos fotocopia Le sacó fotocopia Y yo iba con mi cancionero Donde Chelita Para que me enseñaran Las canciones Y también me iba Donde Don Oscar Para que Don Oscar Me enseñaran las canciones Así Tremendos maestros Tremendos maestros pues Ahí está el producto Catedrales del criollismo Claro que sí Sergio, Sheila Vemos Antes del corte Y vamos a poner Sobre el tapete Esta realidad De nuestra música criolla Que muchos No quieren entender Que hay que Hay que moverse Hay que cambiar el chip Hay que ver Verlo con otros ojos Y tú lo has escrito hoy Bueno, llegó el momento Tiene que llegar En algún momento Yo creo que ya estamos En el momento De hacer una revolución En la canción criolla Tenemos que hacer Una autocrítica A los criollos Acá Yo soy consciente No estoy en el ambiente Hace un año O hace dos Estoy hace más de 15 años Aquí He visto Muchas cosas Buenas y malas Y para Y quisiera realmente Lo que queremos Tanto Sheila y yo Que todos Pudieran exponer Sus trabajos Tener mayor llegada Al público Ganar nuevo público Ganar nuevas audiencias Y eso no lo vamos a lograr Si es que seguimos En nuestro círculo Sin ir más allá Tenemos que ver Que hay fuera Que cosas están empleando Los otros géneros musicales Que nosotros también Deberíamos emplear Las técnicas No solamente Los audiovisuales Que son importantes Ahora más que nunca Todo entra por los ojos Ahora más que nunca Hasta la música Antes del oído Entra por los ojos Con los videoclips ¿No? Entonces Y la gente joven Que está haciendo música Creo ya Sheila ¿Está asumiendo eso? ¿O está repitiendo lo mismo? No De hecho que sí Hay muchos jóvenes Que están haciendo Lo que nosotros hacemos ¿No? Y es Mostrar la música De una forma distinta Para que justamente Llegue a las personas Que no han podido Conocer Lo que nosotros Hemos conocido ¿No? De A los A los grandes intérpretes Porque lamentablemente Pues ya no hay Tampoco muchos espacios ¿No? De música Genera las ventanas Ahora todos tienen Un celular Y pueden firmarse Un video Bien hecho Colgarlo en la red Nosotros cada jueves Subimos un video En nuestras redes sociales Y la gente Al principio del año pasado No nos conocían Ahora todos los jueves Espéranos ¿Cómo le hicieron Le hicieron un apanado A Pedro Suárez Cuando hizo un comentario De pronto a su estilo ¿No? Porque él es así Medio irreverente A la hora de escribir Que aconsejó a un muchacho Que estaba compitiendo Con música Que hoy día ¿No? Para recordar al público Y le dijo Y este Mejor también Veo otros géneros Porque si no Solamente vas a cantar En fiestas patrias O el día de la canción Creo ya Entonces Todos los creyos Indignaron Que como es posible Yo sí Trabajo Yo siempre Trabajo todo el año Pero tenía En cierta forma ¿Dónde hay escenarios Para que la gente joven Se muestre Por ejemplo Hay grandes peñas Hay grandes Este teatros No sé Mira Yo creo que de todo Se puede sacar algo bueno Hasta inclusive De los comentarios Así un poco Porque nos obligan A mejorar el producto Claro Tenemos Acá es una competencia sana Tenemos otros ritmos Si no nos ponemos las pilas Nos avasallan Y los escenarios Mira Yo soy convencido Que las redes sociales Ahora Y en el futuro Son El canal de comunicación Más importante Que vamos a tener Ya la gente Tanta televisión No consume Más consumen el celular Entonces a través del celular Mira los youtubers Son las nuevas estrellas Ahora los youtubers Millones de seguidores Y además Hacen eventos Y la cantidad de gente 10.000 15.000 personas Hacen eventos de los youtubers Y todo está en el contenido Tienen que Pero hay que trabajar seriamente O sea No hacerlo al champazo Por supuesto O sea no es que me siento ya Y que toco Y a mi menor Y comienzo a tocar No Hay que hacer un guion Hay que hacer una pequeña producción Hay que invertir Así uno no arriesga No gana Y todo Lo que nos estás contando Esa calidad Y ese profesionalismo Que ustedes Con el que asume su trabajo Lo vamos a ver Este 7 de febrero Así es 7 de febrero En el Teatro En el Teatro del Centro De la Amistad Peruano-China Que queda en Jesús María Al frente del Campo de Marte No se vayan a confundir Con Y las entradas Las pueden Pueden visitar Nuestra página Del Facebook Sergio Salas Y Sheila Tang O también Hacer sus depósitos En la cuenta Que aparece ahí En el Facebook Y mandan solamente Su voucher Al teléfono 913-572-168 Y les mandamos Sus entradas electrónicas Para que ni siquiera Tengan que salir de su casa Hay que Modernizarnos también En esas cuestiones ¿Qué les parece Si nos despedimos Con algo No sé Vamos al norte ¿Te parece? De todas maneras Un saludo Para todos los oyentes Del norte del Perú Esta canción Quiero dedicarla Si me permiten A mi hermano Jesús Que cumplió años Y a mi papá también Vamos ¡Venga! ¡Paz! ¡Qué lisura de gallina! Zamba como no con los dos quiere picar ¿Qué tal lisura? Zamba como no con los dos quiere picar Sabiendo Sabiendo que no es posible Que no es posible Mi dueña Zamba como no con los gallos en un corral Así, así Zamba como no con los dos quiere picar La máquina La máquina La máquina de Chocope va recorriendo Trujillo Este siete de febrero La máquina de Chocope va recorriendo Trujillo Y el maquinista dice Tú no llorarás por mí lo que yo por ti Mañana, 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 cuando me vayas repicarán las campanas Tú no tienes bien Te llores solo una triste paisa Que tú no llorarás por mí lo que yo por ti Mañana, 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 cuando me vayas repicarán las campanas Tú no tienes bien Te llores solo una triste paisana Que muriendo por la noche Gracias R. Pepe Gracias a ustedes Me entierren por la mañana Ay, sí Gracias Sheila Tan, Sergio Sala, Sexy Todos nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos